Buenos días, feliz año para todos y todas. Que nos vaya bien a todos en el 2020. Bueno, primero, desmentir un par de temas que han estado circulando a principios de este año. Bueno, primero, algunos gobernadores aseguran que hubo un recorte por parte del gobierno federal de los recursos asignados a las entidades federativas. Primero, desmentir absolutamente esa afirmación. El presupuesto de Egresos 2020 contempla que la obligación que tiene el gobierno federal en el pacto fiscal con las entidades federativas, la obligación que tiene en términos de aportaciones federales y participaciones no disminuye en términos reales. Aumenta lo que aumentó la inflación y la bolsa se mantiene constante. De tal manera que no hay ninguna caída de recursos para las entidades federativas. Hay incluso algunos gobernadores que han utilizado de pretexto, han dicho la mentira de que el gobierno recortó recursos para ellos promover nuevos impuestos en sus estados a nivel local. Entonces, reiterar que no hay una disminución en las participaciones y aportaciones federales para las entidades federativas y municipios en este año 2020. Y también, por ahí, empezó a circular a principios de año la falsa noticia de que había habido gasolina. Es absolutamente falso. También, aquí tengo el seguimiento de precios de cómo cerramos el año en las gasolinas y en cuanto están en estos momentos, no hay prácticamente ningún cambio. La gasolina regular, el litro de gasolina, el 31 de diciembre del 2019, estaba en 19 pesos con 52 centavos. En promedio, ustedes saben que ahora cada gasolinería determina el precio final, el precio de venta al público, pero en un promedio estaba en 19.52 y el primero, el 4 de enero estaba en 19.53, hoy está en 19.53 en promedio. La gasolina premium cerró el año en 20.86, el día de hoy está en 20.86 y el diésel cerró en 21.28 centavos por litro y hoy está en 21.27 centavos por litro. De tal manera que el gobierno está cumpliendo puntualmente la promesa de no incrementar en términos reales el precio de los energéticos, ni siquiera en términos nominales. Son dos buenas noticias con las que arrancamos el año. No hay disminución de los recursos a las entidades federativas, no hay gasolinazos, no hay nuevos impuestos por parte del gobierno federal y se cerró con muy buenos números, donde la deuda total de nuestro país disminuyó durante 2019. La perspectiva económica para el 2020 por la noticia que tuvimos ayer en el Senado de los Estados Unidos de que ya avanzó en el Comité de Finanzas la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el nuevo tratado comercial, es una buena noticia para nuestro país, ayuda a fortalecer las expectativas positivas para nuestra economía en este 2020 y yo estoy seguro que eso va a ser un detonante de muchas inversiones en toda la región de Norteamérica y principalmente en nuestro país. Obviamente que todo el tema del conflicto de Estados Unidos con Irak e Irán moverá algunas expectativas y hemos visto el impacto en los precios del petróleo, pero en esta turbulencia que hay a nivel global, el hecho de que avance el acuerdo comercial en América del Norte va a fortalecer la presencia en nuestro país como un lugar atractivo para las inversiones y con ello mejorar la perspectiva de crecimiento que tenemos para este 2020. Entonces a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores donde se recibía el año con malas noticias y se hacía muy empinada la cuesta de enero, pues hoy tenemos buenas noticias, porque empezamos el año con la buena noticia de que el gobierno disminuyó la deuda total del país durante el 2019, que tenemos la inflación más baja por lo menos en los últimos 20 años, que tuvimos el mayor incremento en salario mínimo en los últimos 40 años, que el precio de los energéticos se mantuvo constante, no hubo gasolinazos y que el gobierno federal no estableció nuevos impuestos. Todo esto son buenas noticias para las familias mexicanas y además le sumamos la mayor inversión social en la historia, donde casi 20 millones de mexicanos van a estar recibiendo apoyos directos vía pensión a adultos mayores o algún tipo de VECO, algún otro tipo de programa para el bienestar, pues son buenas noticias para todos los mexicanos y es una buena perspectiva económica para nuestro país en este 2020. Todas esas horas. Feliz 2020, coordinador. Muchas gracias. Abundando sobre este tema del conflicto de Estados Unidos y Irán, ¿cuál sería su postura en ese sentido? ¿Cuál cree que debería de ser la reacción, la postura del gobierno federal? No nada más en un tema diplomático, sino también respecto a los efectos que esto va a tener, pues obviamente en nuestro país. Estaba yo revisando y usted corrígeme, la última estimación que yo tenía es que habían subido 4% los precios internacionales del petróleo. Eso es una buena noticia en apariencia para México en el tema recaudatorio, pero en el tema de las gasolinas y lo que importamos, ¿cuál tiene que ser la política fiscal? Lo que tiene que hacer el gobierno para evitar, pues obviamente un gasolinazo, un incremento en gasolinas que lleve a un incremento de precios de una inflación. ¿Cuáles serían en ese sentido sus opiniones? Muchas gracias. Bueno, respecto del conflicto internacional, México debe apegarse a su política exterior, a lo que establece la Constitución y obviamente no intervenir en absoluto. Ojalá todo se resuelva de manera pacífica, que no escale el conflicto, porque no es deseable tener este tipo de conflictos en el mundo. Y lo que sí es insalvable es el impacto económico que estas acciones tienen. Ya vimos el aumento en el precio del petróleo, que por un lado son buenas noticias porque nos genera mayores recursos producto de la exportación del petróleo que tenemos en nuestro país, pero por otro lado nos encarece el gas y las gasolinas que importamos. Entonces, el año pasado tuvimos un déficit de la balanza energética. Es decir, todo lo que exportábamos, el petróleo no nos alcanzaba para pagar lo que importamos de gasolina. Ese fue el modelo que plantearon los otros gobiernos con la reforma energética y de ahí la importancia de incrementar la capacidad de refinación de nuestras instalaciones para depender menos del exterior. Por eso tiene una visión estratégica la refinería de dos bocas. Precisamente en este tipo de conflictos, de coyunturas, si nosotros refinamos, generamos más gasolina en nuestro país, estamos menos expuestos a los vaivenes de los precios internacionales. Y aquí también es muy importante que el gobierno mantenga su compromiso de que no haya un aumento en términos reales en los precios de los energéticos, porque a pesar de este conflicto y del impacto que tenga en el precio del petróleo y las gasolinas, el consumidor final en nuestro país no se va a ver afectado. Y esta política del gobierno, que es muy diferente a las anteriores, sí ha contribuido y fue un factor fundamental durante 2019 para alcanzar la cifra de inflación más baja en los últimos 40 años. Y con última pregunta, ¿cuál es el tema de la cifra de la cifra de las agentes de la cifra de la cifra? Nosotros vamos a tener nuestra plenaria la última semana de enero, ahí vamos a acabar de definir cuáles son las prioridades, les adelanto algunas, la reforma al artículo 4º constitucional para establecer en la constitución los derechos sociales que atienden ahora los programas para el bienestar, como es la pensión para adultos mayores, como es la beca universal para los jóvenes que estudian preparatoria o la pensión para personas con discapacidad. Es una iniciativa del Ejecutivo que nos llegó en diciembre y que vamos a darle la mayor de la prioridad. Se quedaron algunos temas complicados, como por ejemplo el outsourcing, que tendremos que volver a abordar y tener un proyecto de iniciativa que protege y garantice los derechos laborales de los trabajadores en México, pero también que no sea una posición donde vaya a ser un obstáculo para la contratación de nuevos empleos. Tenemos que buscar ahí el equilibrio entre estos dos temas. También vamos a impulsar la ley del finagro, es hacer una sola institución que se encargue de atender al campo, ahora en estos momentos hay varios organismos que no tienen una visión estratégica, no tienen una política integral, esta iniciativa lo que pretende es agruparlos todos, tener una sola institución y de esta manera poder atender de mejor manera, y potencializar la capacidad de producción del campo en México, ofreciendo seguros para aquellos pequeños productores que quieren disminuir su incertidumbre, dando acceso también al financiamiento a tasas competitivas y una política de apoyo al campo. Esa también va a ser una prioridad importante para nosotros. También vamos a insistir en el tema del financiamiento a partidos políticos, vamos a esperar a ver qué presenta el Ejecutivo, sabemos que está preparando ellos una iniciativa, sabemos también que no puede ser constitucional, pero vamos a ver qué estrategia plantea el Presidente de la República en esta idea de convencer a los partidos políticos de que le tienen que entrar a la austeridad republicana. Ya los tiempos de despilfarro, del mal uso de recursos públicos ya se deben de terminar. Vamos a hacer una auténtica democracia donde no va a ganar el partido que tenga más dinero, va a ganar el partido que sea más consistente en sus propuestas, que haga más caso a la ciudadanía, que en este caso ellos están pidiendo que se disminuya los recursos a los partidos políticos y que sean congruentes con sus valores, sus principios y con sus resultados de gobierno. Entonces no hay que tenerle miedo al recorte, al financiamiento de los partidos políticos, hay que innovar en la forma de hacer política y comunicarnos con los ciudadanos. Vamos a también, ¿qué otros temas hay? Hay una iniciativa que se presentó a principios de diciembre sobre el registro de los chips de los celulares, vemos cómo la delincuencia se aprovecha de esta ausencia de registro, de lo fácil que es conseguir un teléfono y desde ahí extorsionar sin que haya posibilidad de identificarlo. Entonces vamos a darle también prioridad. Otra iniciativa que le vamos a dar prioridad, y seguramente ustedes lo han sufrido o mucha de la gente que nos está viendo, que nos llaman a cualquier hora del día de manera insistente a ofrecernos qué servicios bancarios, qué servicios de internet, bueno, no respetan absolutamente nada. Yo no sé de dónde estas compañías obtienen nuestros datos, debería ser información reservada. Y a toda hora nos llaman, no dejan de molestarnos para ofrecernos algún servicio, para cobrarnos, bueno, te cobran hasta antes de que se venza la tarjeta. Oiga, en cinco días, le queremos recordar que en cinco días se vence su tarjeta de crédito. ¿Va usted a pagar? Háblenme si les debo y si no he pagado, pero incluso hasta antes de que se vence el plazo ya te están hablando. Entonces hay un abuso claro ahí de muchas compañías y bancos en el uso de nuestros números telefónicos. Entonces vamos a legislar para que esto esté prohibido y salvaguardemos nuestros datos personales y también nuestra privacidad. Porque no tienen ni horarios, no tienen ningún respeto de nada en absoluto. Y es una lata para todos. Son algunos de los temas que vamos a abordar. La agenda final, definitiva, la vamos a tener la última semana de enero. La deuda, en cuanto bajó, porque es un dato muy importante, lo que usted nos dijo por un lado. Por el otro, ¿cómo viene el aspecto político? La Comisión de Puntos Constitucionales está céfala de presidencia y tiene temas fundamentales como los de precisamente la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. Otra, y en este sentido, ¿quiénes se perfilan o cómo van a dilucidar esta situación? Está céfala desde mediados de diciembre que pidió permiso la diputada Miroslava. Y el otro, ¿este año definitivamente ya tendrá nuevo dirigente Morena? Gracias. A ver. Aquí está, miren. En cuanto bajó la deuda, la deuda total de nuestro país bajó en un punto del PIB. Bajó, a ver, pasó de 44.9% del PIB a 44.7% del PIB. Esta es la deuda total de nuestro país. Hay que recordar que esta deuda en la administración anterior creció por lo menos 10 puntos y casi llegó a estar en 50 puntos del PIB. Durante 2018 hubo un desendeudamiento importante. Mataron la inversión pública, prácticamente la cancelaron, para que no terminara la anterior administración rozando los 50 puntos del PIB porque las calificadoras perdieron sus focos amarillos. Entonces, lo que ha hecho este gobierno en su primer año es mantener el endeudamiento, incluso bajó de 44.9% del PIB a 44.7% del PIB. Ese es un esfuerzo muy importante y es producto de mantener orden en las finanzas públicas y de haber cumplido el superávit de 1% en 2019 a que el gobierno se comprometió. Este es un mensaje muy bueno para los mercados, para los inversionistas, saber que se tiene un gobierno disciplinado y que mantiene los equilibrios fiscales. La Comisión de Puntos Constitucionales, bueno, durante la plenaria de Morena, ahí tendremos que definir, entre otros pendientes, quién encabezará ahora los trabajos en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y respecto del partido, pues ojalá la dirigencia logre establecer una ruta que tenga certeza jurídica y política de que haya un proceso de renovación ordenado, que fortalezca al partido y que estemos listos para enfrentar el proceso del 2021 que arrancará en septiembre de este año. Buenos días, diputado. Quisiera preguntarle, en abril concluyen cuatro consejeros electorales su gestión en el INE. ¿Cómo será el procedimiento, independientemente de lo legal que ya está establecido? Habitualmente los partidos los designan por cuotas. En este caso ustedes son fracción mayoritaria. ¿Por qué apostarán? ¿Volverán a jugar a las cuotas con el resto de los partidos políticos? ¿Van a implementar un mecanismo distinto para seleccionarlos sin que tengan signos partidistas? ¿Dejarán que la oposición tenga mano en la designación de alguno como habitualmente se ejercía? ¿O ustedes llevarán mano como partido mayoritario y con aliados que les permiten incluso la mayoría calificada? A principios de febrero vamos a emitir la convocatoria para la selección de cuatro consejeros del INE. Vamos a hacer un proceso abierto, transparente, plural para elegir a personas que tengan independencia y tengan la capacidad de seguir garantizando un instituto imparcial y que promueva la democracia en México. Entonces, a principios de febrero se emitirá la convocatoria. Es obviamente una convocatoria que todavía tiene que revisar la Junta de Coordinación Política. El día de mañana será nuestra primera reunión de la Junta de manera informal para trazar rutas dependientes como claramente los consejeros es uno de ellos. ¿Y el tema de las cuotas partidistas? Pues eso era antes, ¿no? Antes arreglaban aquí todo por cuotas. Uno de los ejemplos que hemos dado aquí en la Cámara es que eso se acabó. Antes aquí en toda la estructura de la Cámara de Diputados había una dirección y dos adjuntas. Porque una era de color azul, la otra era amarilla y la otra era roja. Eso se ha terminado. Hemos terminado con esas prácticas aquí en la Cámara y eso nos ha generado muchos ahorros. Por cierto, quiero actualizarles una cifra. Ayer el director administrativo de finanzas de aquí de la Cámara de Diputados me dio el dato de que vamos a regresar 200 millones de pesos de ahorros a la tesorería de la Federación. Es decir, tuvimos un aumento de 20% en el 2019 del presupuesto. Aún sobre ese presupuesto, manteniendo las políticas de ahorro, de austeridad a que nos comprometimos, generamos ahorros adicionales por 200 millones de pesos que se van a reintegrar a la tesorería de la Federación y eso seguramente servirán para mejorar el balance fiscal o a tener alguna otra necesidad. Diputado, buen día. Dos preguntas. La primera, me gustaría conocer su opinión respecto a las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, toda vez que la oposición, luego de que ayer se diera a conocer que se investiga a la ex primera dama, Marta Saúm, por presuntos vínculos con los legionarios de Cristo en el delito de lavado de dinero, pues la oposición ha señalado que la UIF está ejerciendo una especie de terrorismo fiscal e investigando únicamente a funcionarios de gobiernos anteriores y no a funcionarios de la actual administración que presuntamente también han incurrido en irregularidades. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Y mi segunda pregunta es respecto al Insabi. El arranque del Insabi fue un poco criticado o más bien muy criticado por la sociedad debido a que se están cobrando cuotas que antes con el Seguro Popular no había. ¿Hubo una mala legislación o se aprobó una mala legislación o se está implementando de manera incorrecta? Bueno, respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que pasa es que en el pasado no había ningún tipo de investigación ni de lavado de dinero o de corrupción. Entonces, empiezan a salir casos y ahora resulta que hay un abuso. No, la Unidad de Inteligencia Financiera está actuando de manera profesional, abriendo carpetas de investigación que presenta a la Fiscalía General. Entonces, no tiene ningún tinte partidista. Evidentemente, pues todo lo que está saliendo es lo que viene del pasado, pero el presidente ha garantizado que este es un gobierno que no va a proteger la corrupción. Y todos los funcionarios lo saben, todos los gobernadores también lo saben, que a partir del primero de diciembre del 2018 sí se marca un punto en donde no se va a tolerar la corrupción. Y a ello hay que sumarle la reforma constitucional que hicimos, donde ya se considera delito grave la corrupción y es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y donde la ley de extinción de dominio se puede aplicar para recuperar aquellos bienes que se hayan obtenido de manera ilícita y poder devolvérselos al pueblo. Entonces, entiendo que a la oposición pues no le guste que ahora haya un combate a la corrupción porque ellos se acostumbraron durante muchos años a la complicidad y a la impunidad. Y ahora son tiempos diferentes. ¿Y sobre el caso este ciquito de Marta ¿cuál es su opinión? A ver, miren, ahí es, hay que respetar la investigación, yo no, no quiero presumir resultados que todavía no se tienen o que no conocemos o que no son públicos, pero, pues vamos a hacer un poco de memoria, la cantidad de abusos que eran públicos, que eran evidentes, que cómo, cómo presumían los excesos cuando estaban en el poder. Pues acuérdense también de cómo se comportaban, la riqueza evidente que había por parte de su familia. Entonces, pues hay que esperar los resultados de las investigaciones para no adelantar o no meter en la bolsa de culpables si no tenemos pruebas de ello. A ver, respecto al Insabi, a ver, hoy es 8 de enero, o sea, el Insabi lleva 8 días. Entonces, toda esta publicidad de que el Insabi no está atendiendo o que está… Eso no es cierto. A ver, el Insabi está recibiendo un sistema de salud que estaba en etapa terminar de cáncer de corrupción. Es lo que está recibiendo y va a tener que reorganizar, va a tener que arreglar, va a tener que componer. Un sistema de salud es compuesto. El presidente lo dijo siempre, de las peores cosas que recibe es el sistema de salud. Entonces, en 8 días, el Insabi no descompuso el sistema de salud. Es así se resta recibiendo el sistema. Un sistema de salud totalmente descompuesto. hay un dato de que hay por lo menos 200 obras entre clínicas y hospitales sufragadas en todo el país interminable. Todos con problemas jurídicos de corrupción y demás. Entonces, fue un abandono durante muchos años que ahora el presidente de la República está enfrentando y decidido a resolver y garantizar el derecho a la salud de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Entonces, la verdad es que no se vale descalificar una institución que empiezan a ser que tiene una misión fundamental para nuestro país y descalificarlo por algunas cuestiones que se estén presentando al inicio del año. Por supuesto que el Ministerio va a garantizar la salud de los mexicanos pero también hay que tener muy claro lo que estamos recibiendo. Pero se están cobrando cotas que el 21 de diciembre no se cobraban. Hay que ver si eso es cierto, si eso está ocurriendo. O alguien se está aprovechando ahí para hacer mala publicidad. Buenas tardes, diputados. Yo quiero preguntarle ¿cuál es el método concreto que proponen para esta convocatoria a elección, bueno, a designación de cuatro consejeros del INE? Porque dice usted que en el pasado fueron las cuotas. Parecería que es insuficiente que no haya cuotas y qué tal que ahora haya en Gandaye y entonces para, es decir, no va a un reparto pero sí una Gandaye. ¿Cuál va a ser ese método específico por el cual propondrán este nombramiento de consejeros? Si incluye por ejemplo la revisión por parte de un grupo de académicos o qué criterios específicos estarían planteando. y la otra es en esta designación de consejeros pues hay propuestas legislaras, hay iniciativas de ley que plantean por ejemplo un integrante migrante o una conformación paritaria, en fin, varias reformas que involucrarían reformas constitucionales y está descartado que haya estas reformas constitucionales incluida la que vislumbraba la salida anticipada del consejero presidente o eso ya quedó para una posterior reforma electoral. Bueno, primero decir que el sistema de cuotas era una Gandaye. No, pues no somos como ellos, somos muy diferentes. ¿Cómo va a ser el proceso como lo marca el artículo 41 de la Constitución? Por lo pronto se tendrá que nombrar un comité evaluador con tres integrantes nombrados aquí por la Cámara de Diputados, dos integrantes del INAI y dos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tener este comité evaluador de siete integrantes que van a calificar a todos los interesados en participar. Es como lo vamos a hacer. Vamos a realizar un proceso democrático y transparente. Ya, mira, ya no da tiempo porque la convocatoria se emitirá a más tardar la primera semana de febrero. Lo que sí les podemos garantizar es que le vamos a dar preferencia a las mujeres para que haya equidad, paridad en los consejeros. Buenas días, tardes, ya son, diputado. Mi tema es sobre el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diciembre, el ministro presidente Arturo Saldívar rindió su informe. Dentro de lo que destacó fue obviamente el nepotismo, sin embargo, no tocó un tema que está profundamente allegado en la institución que es la corrupción. El anterior presidente de la Corte, el ministro Luis María Morales, no construyó 32 centros de justicia penal federal, únicamente se construyeron tres y 29 quedaron pendientes. Hay un desvío de 575 mil millones de pesos solamente en ese rubro. ¿Cuál es su postura al respecto? y también comentarle sobre la reestructuración del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la postura al respecto? Bueno, yo tuve la oportunidad de existir como invitado al informe del ministro presidente Saldívar y hay dos tomas. Yo creo que su discurso que fue muy bueno, por cierto, destacó por dos temas que él abordó y que normalmente no se abordaron. Uno, la corrupción y el otro, el nepotismo. Claramente, él se refirió a la corrupción en el Poder Judicial y él hizo el compromiso de seguir luchando en contra de la corrupción y contra el nepotismo dentro del Poder Judicial. También, él habló en ese informe de plantear ya una reforma al Poder Judicial que estaremos trabajando en el siguiente periodo de sesiones. Es una reforma que tendremos que construir de la mano del Poder Judicial. ¿Y sea reforma incluye en la tercera sala? No, no lo sé. Apenas iniciaremos con esa discusión. Gracias, Jorge, buenos días, buenas tardes. Oiga, hace unos días se va a conocer una cifra, la cifra de desaparecidos ya con datos actualizados que pasó de 40 a 60 mil y en todas las encuestas el asunto de la inseguridad sigue como la cosa que más preocupa a los mexicanos. ¿Qué es lo que, por dónde está pasando todavía este problema? Particularmente me refiero al 2019 y qué podemos esperar para este año y sobre todo hacia dónde va a encaminar esta estrategia contra la inseguridad porque en todas las encuestas sigue apareciendo como le repito el problema que más preocupa a la gente pero no se perciben resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Sin duda que es el principal problema del país así lo reconoce el propio presidente de la República es una tendencia muy difícil de revertir en tan poco tiempo al mismo tiempo también se está conformando la Guardia Nacional una policía de dimensión nacional que no se tenía tiene menos de un año la Guardia Nacional se espera que en este 2020 tenga por lo menos otros 20 mil elementos y aún así es una policía pequeña para lo que necesita el país sin embargo ahí está una estrategia diferente a lo que se hizo en el pasado entonces además de la inversión social que está impulsando el presidente de la República debe empezar a dar resultados y también se necesita la cooperación de los gobiernos de los estados los gobernadores como se los ha pedido del presidente de la República tienen que entrarle personalmente al tema a estar dirigiendo todos los días como lo hace el presidente de la República la estrategia en materia de seguridad si se quieren tener resultados entonces falta mayor compromiso por parte de las entidades debemos acelerar la conformación de la Guardia para que empiece a tener mayores resultados y detener esta inercia que se recibió el país en esta espiral de violencia y criminalidad en la que estaba sumergido México y tal tan grave es que pues imagínense que el principal responsable de la seguridad en el sexenio que desata la guerra contra el narcotráfico pues está acusado en una corte federal en los Estados Unidos por ser cómplice de un cárter o sea de ese tamaño es la descomposición entonces imagínate el grado de infiltrados de de traiciones de delincuentes operando incluso desde las policías obstaculizando el trabajo de seguridad del Estado o sea es tremendo empezando por la cabeza está acusado de proteger a un grupo delictivo que podemos esperar del resto de estar todo podrido entonces cambiar todo eso no se va a lograr de la noche a la mañana sin embargo tenemos un gobierno decidido a combatir la corrupción ayer decía el Secretario de la Seguridad Pública que no hay ni habrá Genaro García Luna dentro del gabinete presidencial y a seguir teniendo como prioridad hasta que se tenga paz y seguridad para todas las familias en el país ¿sobre este número desaparecido usted que no tiene es un aumento del 50% ¿por qué? obviamente porque simulaban la cifra escondían la cifra pero es un dato más de la tragedia en la que sumieron en nuestro país cuyas consecuencias seguimos hasta la fecha pagando hola diputado hola Maxi feliz año a todos igualmente este yo tengo tres preguntas y este siguiendo con el tema este de lo de la seguridad ¿es correcta la estrategia del presidente? digo insisto ha pasado un año heredaron el problema decías tú que es un sistema podrido donde hoy se ve que bueno García Luna está siendo juzgado en las cortes norteamericanas pero pregunto la estrategia que está llevando el presidente ¿es la correcta como para seguirla implementando así de abrazos no balazos? y la otra este va en el sentido del insabi honestamente ¿el qué les falló? porque lo que hay ahorita no son denuncias banales sino que son ciudadanos quienes están diciendo que les están cobrando lo que ustedes habían prometido en esa reforma que iba a ser gratuito la pregunta es honestamente ¿qué les falló? el presidente hoy hablaba de que hay resistencias resistencias ¿de quién? ¿qué no tiene el poder el presidente como para decir a ver tú me estás haciendo malas cosas ¿te vas? y la otra pregunta bueno si quieres responde a este y ahorita te lo voy te remato con una tercera bueno lo que no podía hacer este gobierno es hacer la opción de los dos anteriores en materia de seguridad que es simular y dejar que creciera la espiral de violencia ¿por qué si es correcta la estrategia del presidente de la república? primero porque no se simula para trabajar en favor de un grupo delictivo no hay complicidad no hay corrupción esa es una gran diferencia contra lo que hubo en el pasado ¿por qué si es correcta? porque el presidente dio un paso que incluso el presidente Peña no se atrevió a dar que es modificar la constitución para crear una policía nacional y poder integrar a elementos del ejército en este nuevo cuerpo de seguridad llamado guardia nacional con la capacitación el entrenamiento y el equipamiento suficiente para enfrentar un fenómeno delictivo del tamaño que estamos viendo en nuestro país no teníamos una policía nacional el país no había tenido una policía nacional de este tamaño ni con estas facultades entonces evidentemente que la emergencia en materia de seguridad tiene que enfrentarse de esta manera y la otra lo más importante que a veces perdemos de vista los resultados van a venir como dice el presidente la paz es fruto del bienestar y de la justicia entonces toda la inversión social que está permitiendo que miles de campesinos que no tenían ninguna posibilidad de darle valor a su tierra lo hagan a través del programa Sembrando Vidas o a través del programa de Precios de Garantía o miles de jóvenes que fueron abandonados durante muchos años tienen ahora la oportunidad de seguir estudiando con las becas Benito Juárez o con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro involucrándose en alguna actividad productiva lo más importante de la estrategia de seguridad es la inversión social entonces ahí es restaurar el tejido social que dejaron que se descompusiera durante muchos años no 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 podemos decir que como no se ha logrado revertir esta inercia haya una estrategia equivocada yo creo que hay una estrategia correcta que tarde o temprano va a dar resultados ¿cuál es el otro escenario? haber seguido haciendo lo que hicieron los anteriores yo no sé en dónde estaríamos pero yo estaría una violencia ya incontrolable en nuestro país entonces todos sabemos de la tenencia del presidente de la república sabemos que es el primer asunto que atiende todos los días el tema de la seguridad y tendrán que verse los resultados yo creo que la estrategia es la correcta porque ataca las causas del fenómeno delictivo con una inversión social y en el corto plazo la guardia nacional enfrentará la violencia que ejercen los grupos delictivos el tema del insabi a ver tú dices honestamente díganos que falló lleva ocho días el insabi y su objetivo es muy claro garantizar el derecho a la salud de los mexicanos con servicios y medicamentos gratuitos entonces puede haber algunos casos aislados de desinformación porque es un cambio profundo el que estamos viendo que es la integración de los servicios de salud que no se había tenido en nuestro país entonces puede haber algunos vacíos de información pero de ninguna manera es alguna insuficiencia en el diseño del instituto o sea si fuera un problema de diseño del instituto pues eso no podría verse hasta algunos meses después y que si eso ocurrió lo revisaríamos pero en ocho días no puedes decir que hubo errores de diseño en la política yo se lo pregunto porque de un sistema de salud que se descompuso durante muchos años esta fue una propuesta que vino de campaña que se trabajó aquí que hubo debate en el que se abdujeron cosas y entonces los testimonios que hemos visto es de que ni abarca todo y ni es gratuito hasta este momento entonces yo por eso decía honestamente falló algo les faltó no sé una comunicación interna que les dijera el insabi va a garantizar la salud de los mexicanos con servicios y medicamentos gratis y la última perdón era el remato este mucho se dio esta polémica con las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en el caso Barclay usted quedó satisfecho con esto digo porque o sea como pareciera que lo que hubo años atrás no cuenta sino que cuenta a partir del primero de diciembre de que inicia este gobierno yo se lo pregunto ustedes quedaron satisfechos pues la Secretaría de la Función Pública presentó los resultados de su investigación y el dictamen correspondiente que es la autoridad responsable en esta materia entonces lo que tenemos es lo que ha presentado la Función Pública pues ya no importa si alguien está satisfecho el dictamen de la autoridad gracias 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 muchas tardes